El Espíritu Santo Los dos hacían un bendito cabrillo Donde somos masoquistas por volver a nuestros nidos Desnúdate el paso mi reino y solo adorme Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si les somos infieles es por un gran querer Así que con tus pasos adorme Que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa que intramada y yo me lo cree Y tuve otra mentirita al idiota que requirió Y quítate la ropa lentamente Quiero que no se recortido Hoy quiero verte contigo Que si sospechamos vecinos con tu marido Con tu marido Que Dios perdure nuestro divino Señor Si cometemos un delito Un delito Cada uno de la mejor ninguna tentación Y yo somos distintos ¡Oh! 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 No, 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 es que estoy atrapado en tráfico, estoy en un par de horas. Bye. Bye.